Escúchanos La última, la última Escúchanos Ahora sí estamos Estamos bien, ¿eh? San Bastián Manzana, roca Filosofía pura En el Edén y la gravedad Sente aquí están Tranquilo y calmado En la mesa están dados Manzana, roca Sente aquí están De lado Hermano mayor Presente y ordenador Música y amar Hermano mayor Presente y ordenador Música y amar Soñando despierto Con los ojos abiertos Escúchanos y siéntenos Escúchanos y siéntenos Todo será mejor Escúchanos y siéntenos Llegaremos hasta el sol Llegaremos hasta el sol Nunca sabe más Una buena frambuesa En el Edén y la gravedad En el Edén y la gravedad Sente aquí están Con su color y emoción Aporta lo mejor Aporta lo mejor Buena frambuesa Música y el Edén y la gravedad 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 Los de atrás no cantaron, los de atrás, allá Escúchanos Está mejor Vamos, la última Escúchanos Soñando despierto Con los ojos abiertos Soñando despierto Con los ojos abiertos Escúchanos Y siéndenos Todo será mejor Escúchanos Y siéndenos Llegaremos hasta el sol ¡Aula! ¡Muchas gracias!